Vamos a automaquillarnos y ya llegó a nuestra casa Andra Flores con todos los tips para ayudarnos a vernos bien bonitas y hacerlos nosotras mismas. Primero que nada, bienvenida Andra. Gracias Liz. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje, vamos a hacer como mucho con muy poco. No sé si les ha pasado que tú estás en tu vida, tu día normal y de repente te surge un compromiso, pero no hay sensación de irte a tu casa. Hay que hacer lo que se puede con lo que ya traes en la cosmética. Así que vamos a hacer este ojo ahumado con un alineador y un tono de sombra nada más. Y es más, hasta pudiera ser un bronceador que traigas en tu bolsa. Así, espectacular y sencillo. Mira, voy a usar primero un delineador café muy cremoso y para darle el toque dramático voy a iniciar aplicándolo en la línea de agua inferior y si se pasa un poquito, como aquí, mejor porque eso lo vamos a ahumar. Voy a delinear la línea de agua superior también para que se vea todavía más dramático y voy a asegurarme de que el lagrimal esté súper bien delineado para que se vea el ojo bien enmarcado. Con este mismo delineador voy a hacer una línea súper chueca, súper gorda, pero lo necesito para poderlo difuminar porque esos delineadores nos dan esa facilidad, que nos dan tiempo de difuminarlo. Y voy a usar mis dedos para que el mismo calor del dedo me ayude a difuminarlo de una manera más fácil, sin requerir de una brocha o un pincel, sino los simples dedos. Siempre he dicho que es mejor con el dedo porque se difumina mejor. Sí, cuando quieres, por ejemplo, en el delineador se combina mucho más un dedo porque el calor te ayuda mucho. Ahora, bueno, yo traigo una paleta de sombras, pero vamos a suponer que nada más traigo una sombra en mi bolsa. Y voy a usar este café que es como el color más típico que la mayoría tenemos. Un color neutro que puede combinar con todo. Sí, y que es muy fácil que lo traigas en la bolsa. A lo mejor un azul, un morado, está muy rebuscado y difícilmente lo vas a traer en la bolsa. Ahora, este color lo tomé con un dedo distinto al que usé para difuminar el delineador y lo voy a aplicar muy... Con toquecitos. Sí, pero de manera muy precisa porque quiero que quede bien impregnado el delineador y ahí se ve medio manchado. Y lo único que voy a hacer es con un pincel suelto difuminar eso para que no se vea la mancha y llevarlo lo más arriba posible. Oye, Andrea, ahí ya haces que el efecto provoque que se vean, aparte de modo, dos tonos. Sí, porque se ve mucho más intenso aquí abajo donde estaba el delineador, pero el hecho de llevarlo difuminando casi hasta la ceja o literal hasta la ceja es que se va degradando de una manera súper linda. Oye, Andrea, y arriba me imagino que das un poco de luz con otro tono. Pues estamos suponiendo que no traíamos, entonces por eso lo difuminamos hasta arriba para que se vea el mismo color, pero degradado. Y voy a difuminar esa línea donde me pasé, que les decía no pasa nada, lo voy a difuminar súper bien con este pincelito y aplicar un poquito más de la sombra. Es bien importante poner el polvo para que no se corra, porque en la noche estás tú bruto, no sé, en el antro, la cena, donde sea, y según tú muy mona y te ves en el espejo del baño. Ya, sí, como si hubieras llorado. Oye, pero todo con la misma sombra, lo de arriba, lo de abajo, todo. Y solamente me apoyé con el delineador. Claro, la mayoría de las mujeres traemos siempre un rime en la bolsa y esto nos va a ayudar muchísimo a que se enmarquen más las pestañas. Si tú ya te las habías pintado en la mañana, nada más dales unos toquecitos en las puntas, porque si te las pintas mucho después de horas, luego se ven como patitos de araña y medio feas y ya no favorecen tanto. Entonces, hicimos todo con un tono de sombra, que es un tono muy común. Un delineador. Y un delineador. Es un café. No bastan estas más cosas. Ay, me encantó. Me encanta la aplicación. Estábamos bien atentas las dos.